Y luego le echaba otro revuelo al chocolado Que mal te ves No, y hasta siempre me ha dado razón Que mal te ves Sin mi Y él lo dijo a mi abuelo Regale un pañuelo Porque te voy a llorar Que mal Que mal te ves Sin mi Y con tu nueva vida Tu pensamiento olvidó Que estás haciendo ahí Que mal te ves Sin mi Con un trago en la mano Y el lado de la fula Sé que te vale odio Pero te ves muy mal Sin mi Y no es que me importa tu vida Que a ti te importa la mía Pero que mal Que mal te ves Y arriba las viejas Y las que no están tan viejas También Que mal te ves Que mal te ves Sin mi Que mal te ves Que mal te ves Con un trago en la mano Y el lado de la fula Y el lado de la fula Sé que te vale odio Pero te ves muy mal Sin mi Y yo también Sin ti Y yo también Y yo también Duarte Y yo también S premise pero vas a estar triste y así te vas a quedar no olvidé sin olvidar por siempre lo que quiero en mi palabra es la fe no te quiero no te quiero que nadie que no te quede que no te quede que no te quede a ver tu grito me canto de poder agarra otra vez agarra ahí agarra ahí agarra ahí agarra ahí agarra ahí yo quiero un grito mexicano de mujer Y vienen cosas peores Se va a caer el mundo Un grito mexicano De otra mujer Una piedra en el navio Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo ayer Que no hay que dar dinero Pero hay que saber dinero Porque no hay que dar dinero Pero hay que dar dinero Pero hay que dar dinero No hay que dar dinero No hay que dar dinero No hay que dar dinero Pobre de su marido Oiga Pero imagínese allá Oiga, allá Se va a caer el mundo A ver Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo les fue de llamarles este edificio? Un saludo para quien? Un saludo para quien? Un saludo para mi esposa de Álvaro Un saludo para ti No hay que dar dinero No hay que dar dinero Que no hay que dar dinero A ver A ver . . . . . que quería cantar conmigo